¿Qué es el testimonial de tres personas que vienen? Que la enfermedad de Lyme es transmitida por una garrapata que está en el norte de Estados Unidos y que pasa esa enfermedad cuando pica a las personas, claro, si es cierto eso, pero hay otras cosas más importantes y que transmiten más la situación de la enfermedad de Lyme junto con muchas otras bacterias. Aquí las tres personas salieron positivas las tres para bacterias, para espiroquetas y entonces las tres han salido para espiroquetas. No sabemos si es Borrelia o Burdoferi porque es la primera vez que vienen leptospirosis o treponema. Pero ahorita vamos a explicar cómo se transmitieron ellas la enfermedad para que veamos que no es solamente la garrapata, la pulga, el piojo, el mosquito. No, 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 no. Ahorita les voy a explicar cómo se transmite. Estamos aquí con tres personas. La señora es la mamá, ¿verdad? ¿Por qué viene usted a consulta? Por la artritis. Por artritis. Trae un montón de síntomas que, eh, muchas síntomas. Aparte tengo otras cosas, pero no vamos a mencionar nada más. ¿Qué es lo que le duele? La cabeza, el cuello. ¿Dónde le duele? La espalda. ¿Qué más? La cadera. ¿Cuánto tiempo tiene con esto? Bastantes años, como tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Ok. Aquí estamos con la hija. ¿Por qué viene a consulta a usted, señora? Por dolor en la rodilla y en la cadera. También artritis. También artritis. ¿Cuánto tiempo tiene usted con todo eso? Con todo esto tengo más o menos unos cinco años. Cinco años. Sí. ¿Quién se lo pasó a usted? Mi madre. Su madre se lo pasó, ¿verdad? Entonces, en el embarazo, no en el parto. Es en el embarazo que usted se lo pasó a ella. A ver, vamos a ver. ¿Usted por qué viene a consulta, señorita? Por migraña y dolor en la cadera y en la espalda. ¿Quién se lo pasó a usted? ¿Cuántos años tiene con la migraña? Desde que tenía diez años, me dice, ¿verdad? Desde que tenía diez años. Y la migraña ha tenido mucho, mucho problema, ¿verdad? Bastante, sí. Ok. ¿Quién se lo pasó a usted? Mi mamá. Su madre, ¿verdad? ¿Y a usted se lo pasó? Mi mamá. Su madre también. Entonces, aquí lo importante es que las tres personas vienen con artritis y a ninguna las ha picado la garrapata, ¿verdad? Las picó la garramama, ¿verdad? La mamá es que les pasó la infección. Y en los libros no aparece esto, señora. En los libros no dice nada de la mamá para que le pasen los... Yo pienso que la enfermedad del Lyme es de mil personas, una le podrá haber mordido la garrapata, o de cinco mil, una. Pero las demás, la mamá, también el esposo, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a pensar que la mamá, vamos a hablar de la mamá nada más, cuando le ponen sangre a las personas o las personas que se pican con agujas y cosas de esas. Pero lo importante que vean aquí es que la madre le transmite a la hija y la hija a la nieta. Y la nieta, pues, no tiene hijos todavía. Qué suerte que le estamos encontrando esto. Con el tratamiento que le vamos a dar, vamos a ver qué posibilidad que ella no se lo pase a sus hijos. Entonces, vamos a ir viendo mes a mes cómo van ustedes. Y creemos que se van a curar en cuatro a seis meses o un año. Depende de cada paciente. Pero las migrañas se las quitamos a ustedes, señorita. Y no sé si usted tiene dolor de cabeza, también, también tiene dolor. Y usted tiene también dolor de cabeza, ¿va? Sí, de vez en cuando. Entonces, los dolores de cabeza, o sea, las migrañas aquí se curan con puros antibióticos. Entonces, estamos demostrando aquí que... La enfermedad de Lyme, combinada con más bacterias que... Lyme no solo viene de Lyme. Tiene muchas bacterias, riqueza, erlicha, babesia, un montón de bacterias que vienen junto con la enfermedad de Lyme. O probablemente la coinfección es Lyme y no las bacterias. Pero con el antibiótico que les vamos a dar, se van a curar casi con una gran seguridad que estamos hablando de que las tres se tienen que curar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son bacterias. Estas enfermedades no son autoinmunes. ¿Por qué razón? Ustedes no se están atacando ustedes solas. La bacteria las está atacando. Y entonces, quitamos las bacterias y ustedes ya no van a sentir nada. No son autoinmunes. Si damos antibióticos y quitamos la bacteria, entonces va a ser autoinmunes porque les va a seguir atacando su mismo cuerpo. Y no es cierto. Esta es una cosa ilógica de los libros de medicina. A alguna persona muy importante se le ocurrió decir eso, pero en realidad no. Son bacterianas. Hay un químico de Francia que dijo en el futuro, todos los médicos se van a dar cuenta de que todas las enfermedades son producidas por bacterias. Y eso es lo que estoy encontrando aquí. Todas las enfermedades son por bacterias. Bueno, que tengan buen viaje para California. Gracias. Y aquí nos vamos a estar viendo mes a mes. Vamos a ir viendo cómo va cada quien. Gracias. Ok. Bueno, gracias por el video. ¿Qué le pueden decir a usted, señora, a la gente con artritis, migraña? ¿Han visto alguna otra persona aquí curándose? Aquí sí he visto, he oído testimonios, relatos de mucha gente que dice, oh sí, no sé quién vino en silla de rueda, que ya los médicos lo habían desahuciado. Y con el tratamiento, con el tratamiento dejó la silla de rueda y ya está caminando perfectamente. Claro, claro, tenemos aquí miles de pacientes curados. Miles. Eso es. No estoy hablando de cientos, miles. Tenemos 25 años de estar haciendo este tratamiento con puros antibióticos. No damos los venenos que dan los reumatatólogos. Reumatatólogos, les digo así porque las medicinas que dan ponen al paciente muy mal. Le bajan la inmunidad y vienen otras infecciones y todo eso. Bueno, pues muchas gracias por su testimonial que esto es muy importante para mucha gente porque se va a dar cuenta que es la mamá la que pasa las infecciones. Y eso no sale mucho en los libros, casi nada. Entonces que sepa la gente que si alguien tiene artritis o migraña o lo que sea, que averigüe si su familiar, su padre o su madre o sus hijos o sus hermanos tienen, que se van a dar cuenta de que la familia está contaminada. Y las infecciones bajan la inmunidad y viene el cáncer. Viene el cáncer. ¿Ok? Bueno, ¿algún familiar con cáncer? Mi mamá murió de cáncer. Mi hermana le salió cáncer en la tiroides. Bueno, entonces me están confirmando usted. Mi hermano también murió. Lo operaron en el Brasil del Colo y cuando regresó a Colombia, pues ya, lo último. Pues las medicinas que le voy a dar yo le van a subir la inmunidad, señora, y probablemente nunca van a tener cáncer ustedes. Entonces, gracias por su testimonial y me están confirmando de que esto baja la inmunidad, pero si toman los venenos que dan los reumatólogos o los internistas que bajan la inmunidad, agarran tuberculosis y otro montón de infecciones que no se le acaban y se van más pronto. Muchas gracias y vamos a estar pendientes aquí mes a mes. Gracias. Muchas gracias por sus testimoniales. La gente les va a agradecer mucho esto. Gracias. Gracias a usted, doctor.